Camprolac te invita a crear tu propio line of the estrellas del béisbol venezolano Si, wow, si, tremendo Busca en las latas de Camprolac un sobre con 4 barajitas de tus jugadores y equipo favorito Diviértete con más de 300 barajitas para coleccionar Crea tu propio line of the estrellas con Camprolac